Con las alas de mi Con el alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas de mi ¿Dónde estoy, Adessa? ¿Dónde estoy, amor y mío? Don't keep me waiting ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!